¡Hey! ¿Qué tal, mi gente? Diamante Pix de nuevo. Vamos a hacer un video tutorial. Eh, dímelo. Oye, no tengo mucho tiempo y necesito hacer algo, así que vamos, vamos. Oye, Diamantico, necesito grabar unas voces, pero no tengo mucho tiempo, ¿te entiendes? Solo tengo cuatro minutos mínimo. ¿No puedes hacer una pista? Rápido, rápido, que quiero hacer un tema, ¿eh? Vamos, muévete, muévete, chico, que no necesito hacer nada últimamente. Peor es que tres minutos es muy poco para yo hacer una pista, brother. Oye, ya te dije, son tres minutos que necesito. Muévete en tu porquería de estudio. Pero si crees que mi estudio es una porquería, ¿por qué vienes a grabar aquí? Porque de algún modo tengo que ahorrar dinero. Esta chaqueta, ¿cuánto crees que me costó? Además, vengo a grabar contigo porque eres bueno y cobras poco. Bueno, está bien. Que yo tengo la moña, que yo tengo el gas. A las mujeres les gusta, como yo hago el fast, fast. Es una cosa distinta, yo me distingo. Porque lo que yo gano, a todos yo lo brindo. Vámonos, ven pa' la disco. Tengo a pagar la lipo. A ti te gusta bien, tú sabes, soy un estereotipo. Otra cosa extraña que tú no conoces. Yo no me rozo, me gusta ponerte en pose. Vámonos pa' la calle, que tengo el flow. Manito, no me vengas, dije que tú tienes coco. Tú sabes que soy como lebron la mete. Y que lo que ven, cogerte este. El tipo lo hace bien. Yo canto rap, yo soy trapper de la team. Rap, ha, va. Que lo que es, va. Vamos a ser yo. Tú sabes que este productor lo mando yo.